Amigos de las dos orillas, estamos con Fabio Arias, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, uno de los 47 delegados a la mesa de negociaciones del Comité del Paro Nacional con el gobierno del presidente Iván Duque y pues uno de los líderes de este paro nacional que ya se acerca a su tercera semana. Gracias por aceptar nuestra invitación, Fabio. Y pues quisiera empezar preguntándole por el llamado que se hizo ayer en los diálogos, a la salida de los primeros diálogos con el gobierno nacional a una manifestación nueva este miércoles 12 de mayo. ¿A qué se debe esta negociación y pues qué pasó ayer durante las mesas de diálogo que motivaron que se saliera, se suspendieran los diálogos y se reiniciara esta protesta pues masiva? Bueno, Juan Manuel, un saludo para todas las personas que nos ven en las dos orillas. El tema de por qué estamos convocando con mucha fuerza para mañana 12 de mayo una profundización de la movilización social, obedece fundamentalmente a que el gobierno, nosotros el año decíamos, hoy tenemos ni dialoga ni negocia. Hoy tenemos que decir, ya ni escucha. Entonces nos pasamos cuatro horas discutiendo con el presidente los dos temas que ha puesto el Comité Nacional de Paro desde el día 3 de mayo. Una vez caída la reforma tributaria y haber continuado el paro especialmente por la decisión muy valiente de la juventud popular, pues nosotros pusimos dos temas gruesos para continuar en el paro. El primero, de que tenía que suspenderse toda la barbarie que el gobierno está haciendo contra la población, contra los manifestantes, que obviamente es como si estuviésemos en un estado de conmoción o en un estado de guerra. Y entonces a todos los manifestantes los tratan es como enemigos en el cual exactamente el único propósito, sea de la policía o de cualquiera de los organismos de seguridad, civiles, estén de civil o militares, es proceder contra la gente. Y el segundo tema grueso era que se instalara una mesa de negociación para discutir con el gobierno una negociación del pliego de emergencia. Esas dos elicitudes se las presentamos ayer al gobierno. Y a esas dos elicitudes el presidente de la república, ya no el ministro, ya no se va yo, no, el presidente de la república, Iván Duque, dijo que no, que él lo que veía era vándalos en las calles y que por tal motivo estaba siendo apenas elemental de que la policía los contuviera y protegiera a los pobres desarmados de Colombia, porque definitivamente esa turba los podría agredir, nada más lejos de la realidad. Y segundo, pues, él dijo que estaba de acuerdo con el diálogo nacional y que el diálogo nacional se entendía que se podían discutir las peticiones. Entonces nosotros le dijimos, pero bueno, las dos propuestas no tienen en salida y por tal motivo la reunión terminó sin ningún acuerdo y eso fue lo que dijimos a la salida de cuatro, después de cuatro horas de discusión con el presidente. Que yo entiendo, pues, que el presidente no es un hombre desocupado, lo entendemos perfectamente, pero que le haya dedicado cuatro horas y no haya entendido las cosas que le dijimos nosotros. Entonces es como un estado, no sé, o nosotros estamos muy locos, los trabajadores y los del Comité Nacional de Paro, o definitivamente el presidente no está conectado y no quiere escuchar nada. Y por eso entonces dijimos, como el gobierno no escucha, ya no dialoga, no negocia, sino que no escucha, pues vamos a profundizar mañana el paro nacional. Bueno, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, anunció anoche, pues, que esta vez ya, que el próximo, la próxima reunión entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno ya no será una mesa de diálogos, sino una mesa de negociaciones. Digamos que ahí ya hay un primer punto de acercamiento. ¿Cree que haya más puntos de acercamiento para poder ver pronto una reunión con el Comité Nacional del Paro que pueda de pronto desactivar todas estas manifestaciones que a partir de mañana se van a volver a repetir? Hombre, yo creo que el país nos debe entender en una cosa. Está muy bien que Ceballos, que el comisionado Ceballos haya salido a decir de que ahora sí acepta la mesa de negociación por primera vez que lo dice. Nos parece muy importante, no vamos a decir que eso no es importante, es muy importante, porque esa fue la discusión que tuvimos en el 2019 y en el cual el hoy ministro de Hacienda, es que aquí, perdón, de Defensa, que las cosas aquí van concordando, en el cual el hoy ministro de Defensa nos dijo que eso era una simple conversatorio nacional, una conversación nacional, que tampoco es una invención de nosotros los colombianos, eso fue una invención de Macron para desactivar esa fuerte protesta social en Francia de los chalecos amarillos. Y entonces aquí pensaron que podían hacerlo una y otra vez. Bueno, lo hicieron en el 2019 y nos embolataron. Tenemos que decir que sí, le funcionó la oportunidad. Pero lo único que hicieron fue que la cosa se prorrogara y el día que se volviera a restablecer iba a ser todavía mucho más fuerte. En ese sentido, tenemos que agradecerle mil y mil veces a esa juventud popular y a todos los demás estamentos de la sociedad colombiana que entendieron perfectamente que este gobierno sí tiene que negociar con el Comité Nacional de Paro y con los diversos sectores sociales que le han puesto muchos pliegos petitorios. Entonces, digamos que entendió, se demoró año y medio, pero bueno, por fin entendió. Pero hay un pedacito que no ha querido entender que la protesta social no se puede atender mediante la barbarie. Nosotros, y se lo hemos dicho y se lo dijimos al presidente ayer también, presidente, si usted quiere también negociar con nosotros, debe eliminar el tema de la barbarie. En las modalidades que hay, militarización de la vida ciudadana, brutalidad policial, asesinato de 47 manifestantes, todos ellos jóvenes, uso letal de armas por parte del ESMAD. Esas cosas las tiene que atender el gobierno. Y la otra es la de ir al valle a hablar con la población y con la gente que está movilizada. Entonces le dijimos, la barbarie la tiene que echar atrás. Usted es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sí, por tal motivo de decirle a esos señores que no pueden hacer lo que están haciendo contra la población y contra los manifestantes. La garantía, la protesta social debe ser una garantía fundamental y no la está dando el gobierno puesto que está matando a los manifestantes. Entonces ese presidente tiene que dar la orden de suspender la agresión contra los manifestantes. Sea de garrote y la más grave, de balas, porque están utilizando las armas de dotación oficial para eso. Claro que nosotros en el Comité Nacional de Paro estamos diciendo, está claro que las órdenes las está dando el expresidente Uribe, pero bueno, el presidente de Colombia también tiene que pronunciarse si rechaza o no condera también esas órdenes dadas exactamente por el expresidente Uribe. El presidente de Colombia tiene que decir que eso no es la forma en la cual se atienden ni la protesta social ni las manifestaciones en Colombia. Debería también rechazar esas afirmaciones del expresidente Uribe. Es decir, que haya garantías a la protesta social. Entonces le dijimos ya al gobierno, las dos cosas se las dijimos ayer, que la garantía para podernos sentar algo a negociar era que se acabara la barbarie y se ordenara a pararla definitivamente. Inmediatamente podíamos entrar a una mesa de negociación. El gobierno cumplió la segunda, le falta cumplir la primera. Para nosotros, como Comité Nacional de Paro, no podríamos irnos a negociar ahora con el gobierno y aspiro que la población nos entienda perfectamente mientras están matando a la juventud. Ustedes entenderán que esa es una situación absolutamente necesaria e indispensable y está en las manos del gobierno resolverla y es muy fácil resolverla. Hay muchas personas que hacen parte de la manifestación que han salido a las calles pero que dicen que no se sienten representadas por el Comité Nacional del Paro. Específicamente lo menciona para el caso de los representantes estudiantiles en Acres y en UNES, por ejemplo, Jennifer Pedraza que ha sido una de las voces más visibles de este Comité Nacional pero dicen que no se sienten representadas. ¿Cómo se puede identificar esta representación de esta población y pues qué puede decirle a usted como delegado del Comité Nacional del Paro a todas estas personas que dicen no, es que este Comité del Paro no lo eligió nadie, no nos representa. Bueno, el Comité Nacional de Paro realmente está integrado por una serie de personas que pertenecemos a organizaciones sociales nacionales y obviamente lo hacemos de manera voluntaria, no estamos diciéndole a nadie pues de que nos eligió alguien, nos eligieron las organizaciones sociales que representamos. Entonces, yo por ejemplo represento a la Central Unitaria de Trabajadores CUT pero nosotros entendemos perfectamente que esta no es una lucha solamente de la CUT ni solamente de los sindicatos ni solamente de los trabajadores sino de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de las diversidades sexuales y étnicas, de los estudiantes también, de la juventud popular. Donde tenemos más problemas es en la juventud popular, en ese sector de la juventud barrial que no tiene un futuro y que por eso nosotros enarbolamos con mucha fuerza el pliego de emergencia. entre otros esa juventud no está pidiendo multícula cero por ejemplo. Esa juventud popular está pidiendo ingresos, trabajo, empleo para poder sobrevivir porque sus familias se quedaron sin empleo y las pocas que trabajaban en la informalidad pues no han no han podido restablecer sus 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 actividades y por tal motivo el pan ya no llega a la mesa. Esa gente, esa muchacha está pidiendo que verdaderamente le restablezcan los ingresos y le den una oportunidad a ellos y a sus familias de recuperar y poder sobrevivir medianamente porque aquí ya el 42,5% de los colombianos son pobres y 7,8 millones son de extrema pobreza. Es decir, el 60% de la población colombiana está por fuera de la línea de pobreza monetaria y eso es lo que se está reflejando ahí. Entonces, sí, esa juventud no está organizada lo tenemos que reconocer pero nosotros desde el Comité Nacional de Paro decimos una sola cosa estamos interesados en hablar con ellos estamos interesados en escuchar también sus reclamos estamos interesados si ellos no quieren participar del Comité Nacional de Paro porque tengan todas las prevenciones que quieran requerimos que ellos se organizen levanten sus banderas y coordinamos las acciones y las actividades porque en esta oportunidad han sido soporte sustancial de este paro nacional y en ese sentido pues tenemos que expresar desde el punto de vista del Comité Nacional de Paro que les agradecemos mucho porque evidentemente han puesto al gobierno en serias dificultades y eso está muy bien y nosotros queremos también contribuir con lo que nosotros tenemos pues que tampoco es deleznable pues aquí nadie puede decirte que el uno sin el otro no van a funcionar consideramos que unos y otros podemos funcionar de manera coordinada pero le digo una última cosa Juan Manuel y aquí a los las personas que no ven las dos orillas el Centro Nacional de Consultoría acaba de establecer un una encuesta donde le preguntaron a mucha gente de diversas edades y de todo cómo ven al Comité Nacional de Paro cómo ven el Paro y cómo nos ven los jóvenes al Comité Nacional de Paro y toda la encuesta es muy positiva el 65% de los jóvenes creen que este Comité Nacional de Paro sí puede representarlos con esto no quiero decir pues de que esos jóvenes que no dicen nada sean que nosotros no les tengamos importancia no queremos decir que también hay una juventud que también ve en nosotros esa conveniencia el 76% cree que el Paro Nacional sí sirve para los propósitos que hay y el 81% respalda el Paro Nacional entonces la esa encuesta no la hicimos nosotros ni la mandamos a hacer nosotros ni nada esa cuestión solamente es una encuesta de pronto mañana sea distinta pero hoy dice exactamente que la gente sí cree en el Paro lo está respaldando y piensa que el Comité Nacional de Paro puede representarlo a todos ellos de tal manera que las cosas en el país han cambiado muy positivamente y por el contrario esa misma encuesta dice pues que la gente no cree en Duque y eso y eso de por sí refleja la situación política que hoy vive el país bueno ya para ir terminando una respuesta muy corta citó usted la encuesta del Centro Nacional de Consultoría yo quisiera citar la encuesta de Atexpo en la que el 75% de los colombianos apoya el Paro pero el 55% de los colombianos cree que debería ya terminar como parte del Comité Nacional como parte de la Central Militaria de Trabajadores CUT ¿cómo cree Fabio Arias que puede terminar el Paro? ¿cuándo cree que podríamos decir ya tenemos manifestaciones mañana pero ¿cuándo se podría levantar esta protesta nacional? Juan Manuel con toda la sinceridad para usted y para todas las personas que nos ven en las dos orillas con toda sinceridad la terminación del paro está determinada por la negociación que se haga con el gobierno entonces él es el que va a definir si ese tema que es prerequisito para sentarse uno a negociar el pie de emergencia lo resuelve hoy mañana o pasado mañana entre más rápido lo resuelva menos tiempo se va a demorar la terminación del paro entonces la pregunta que usted me hace hay que hacérsela al gobierno nacional primero porque hasta hasta hoy en la madrugada aceptó que era una mesa de negociación gastarse uno año y medio para que acepten la mesa de negociación es muy difícil entonces la pregunta ¿y nos vamos a gastar cuánto para que él entienda que tiene que suspender la barbarie? pues eso es una decisión casi de un minuto es cuestión de que él lo decida o no aquí suspender la barbarie no le cuesta un solo peso ni a Colombia ni al país en cambio el paro si le cuesta mucho al país pues bueno que se ponga a pensar el gobierno seriamente de qué es lo que le sirve al país y por tal motivo proceda rápidamente a suspender la barbarie e inmediatamente instalamos la mesa de negociación una última pregunta mañana las manifestaciones que habrá qué se va a hacer en las diferentes ciudades cómo se va a trabajar pues en Bogotá me imagino que habrá también muchas manifestaciones en Cali qué tiene programado el Comité Nacional del Paro mañana estamos llamando a toda la población colombiana a la ciudadanía a que salga a expresar de viva voz los que no puedan por el temor al contagio o porque tengan mayor riesgo que otros que lo hagan desde su casa ahí están las ventanas ahí están las cacerolas están los pitos están las banderas para que se expresen pero la inmensa mayoría que estamos tan indignados con este gobierno a que nos acompañen a que el gobierno entienda ya que una vez dado el tema de que si es una mesa de negociación que es un elemento positivo y así lo registramos también entienda perfectamente que debe suspender la barbarie y por tal motivo invitamos a toda la población y a la ciudadanía mañana a que lo haga de manera pacífica eso sí alegre dinámica como somos todos los colombianos cuando nos proponemos algo con mucha energía y obviamente guardando todos los protocolos de bioseguridad no queremos que la gente se nos contagie ni mucho menos pero la indignación nos obliga a correr ciertos riesgos es cierto que corremos algunos riesgos y mucha gente los va a correr pero dada la situación de hoy para que a Colombia no le cueste más esto está bien que lo hagamos para que el gobierno entienda que rápidamente tiene que rectificar la barbarie y entablar ya la mesa de negociación con la cual ya estamos de acuerdo nosotros perfecto esto ha sido Fabio Arias dirigente sindical de la central unitaria de trabajadores uno de los 47 miembros de la mesa de diálogo del comité nacional del paro con el gobierno nacional y columnista de las dos orillas también quiero decirlo y pues ha estado aquí justamente para nosotros en las dos orillas hablando sobre esta difícil negociación que se viene y sobre lo que van a ser las jornadas de manifestación a partir de mañana muchas gracias una última cosa Juan Manuel el comité nacional de paro va a ir el jueves a Cali queremos mostrar nuestro ánimo y nuestra disposición de coordinar todas las actividades de la juventud popular que hay en el valle con el comité nacional de paro no vamos a imponerle nada vamos a hablar con ellos a expresarle nuestra solidaridad obviamente nuestro respaldo nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho pero nuestra solidaridad frente a las víctimas donde definitivamente haya sido más agresiva la fuerza pública que en cualquier otra parte el jueves estaremos allá con el comité nacional de paro y siendo presentes perfecto muchísimas gracias Fabio Arias y un saludo pues para todas las personas que nos ven en las dos orillas estaremos en una próxima oportunidad con más temas de coyuntura muchas gracias a todos